Yo vi una imagen donde Emiliano Orrela te pone la cara entre las tetas. Sí. Y eso no es de reina. Las reinas, andás de hacerse la reina de Inglaterra. A ver, a ver, a ver, permiso. A ver, se va a levantar, a ver a dónde va. Uy, tengo miedo. Somos poco, pero bueno. Ay, no me digas que te va a poner. Venga, venga. Chiro, venga para acá, por favor. No, no, no. Yo necesito saber quién es lo que es. No, no, no. Yo tengo cabeza de bebé, boludo. ¡Qué agresivo, eh! ¡Qué linda foto! ¡Mírenme a los ojos! Yo necesito saber qué problema tiene conmigo. ¿Cuál es la foto? ¡No, eso no! Esa imagen va a recordar toda la televisión. ¿Vas a hacer un agujero, negro? ¡Estás chulo! ¿Me vas a quebrar a la patina? ¡No, yo no tengo cabeza de bebé. Escuchame. Pará, no, yo digo que Miriam no arregla. No, yo digo que Miriam no arregla. Mete la cabeza adentro de las tetas. Eso es el burlurú. Ah, vos no tenés grado. ¿Cómo se siente? Miráte el talento. ¿El talento de qué? Son dos tetas, no hay talento. Eso es un talento. No son dos tetas. Usted sabe que esto tira más que una carreta de bueyes. No, hay gente que ha perdido la cabeza por esto. Pero espere, hay una acusación más grave, señorita Barriento, que es que la señora Casal la trató de ladrona. ¡Ay, Dios mío! Ahí me destruyó. Me acusó que el año 2000 y 2001 ya había robado en Estados Unidos. Exactamente. Yo traje mi pasaporte hoy día. ¿Qué no estuvo? Traje mi pasaporte que la visa me la entregaron recién el año 2005. Ah, o sea que no estuvo en Estados Unidos. No, no era ella. No tenía visa. No hablamos. Llévese usted para allá. Me llevo todo para allá. Llévese usted para allá. En la carretilla, por favor. Me quedó la mandíbula media amada. Estaba como caliente. Estaba en ropa. Te quiero decir una cosa, que esa carita esta semana va a salir en todos los canales. Con las otras dos simpáticas, viste. No importa, está todo bien.